Amigos procuradores y fiscales de esta zona occidente, para Aguascalientes es un placer tenerlos aquí. Celebro que sea este lugar un intercambio de nuestros conocimientos, de nuestras realidades y el compromiso que tenemos con la Procuración de Justicia. Saludo también a todos los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a todos mis compañeros de la Fiscalía, a los representantes que nos acompañan de las Cámaras Empresariales. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. En reiteradas ocasiones, se ha abordado los cambios de paradigma como un elemento discursivo que trastoca las estructuras, los aparatos y las funciones del Estado. En materia de Procuración de Justicia, el proceso institucional evolutivo ha marcado el reconocimiento y consolidación de la autonomía constitucional como una directriz indispensable para realizar un adecuado abordaje en el sistema de justicia penal acusatorio. El sustrato de nuestra función devela los antecedentes estructurales de las entonces procuradurías. Nuestro presente no puede ser interpretado sino en los claros oscuros del sistema inquisitivo. La arquitectura institucional y su elemento humano han marcado los desafíos para la consolidación efectiva del fenómeno delictivo. La complejidad de nuestras realidades debe ser sistematizada y comprendida atendiendo a la experiencia acumulada, a las directrices de justicia y respeto a los derechos humanos, desde un persistente y decidido uso del avance científico y tecnológico como una concreción para una política criminal. Por ello, la trascendencia que representa para un órgano de fiscalía es el intercambio de experiencias en esta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y radica en la determinación de los acuerdos vinculatorios a fin de homologar y armonizar la actividad ministerial. La reciprocidad y el compromiso con la seguridad surgen de la comunicación de las partes. En este sistema, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia como parte de la Nacional de Seguridad Pública emana en generar políticas que mejoren la coordinación y el entendimiento entre las fiscalías y procuradurías del país. Como he manifestado, nuestros antecedentes inmediatos transmiten a un acontecer de una estructura diferente a una procuraduría que está pasando a ser una fiscalía de los estados. Una cultura inquisitiva identificó sus mayores vestigios en las prácticas de algunos casos que distancian mucho de un quehacer institucional. Por ello, apegados a derecho, los intervinientes del derecho procesal y del derecho penal deben de considerar que la función de la fiscalía forma parte esencial de un buen andamiaje en el sistema de justicia. Estas herencias desde la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han sido abordadas a partir de una legítima ocupación en la profesionalización de los servidores públicos que integran las procuradurías y fiscalías actuales. En este apartado, la decidida actuación de quienes encabezamos hemos manifestado la necesidad de un tránsito a una cultura consecuente de los principios del sistema de justicia penal. Por ello, el avance científico no puede ser reducido a la pericia ministerial al ser un elemento indiscutible dentro del proceso penal. Más aún, esta ventaja estratégica debe encontrar ámbitos de planeación que nos permiten diseñar la intervención coordinada y consensada del Estado en el desarrollo para una política criminal. Bajo esta óptica, la estructural, la consolidación del andamiaje jurídico de las instancias de procuración de justicia debemos de armonizar los mejores elementos que contamos. El apoyo científico en las actividades del Estado permite focalizar la fuerza, las áreas de oportunidad condicionado el acto público al conocimiento previo de los hechos delictivos incluidos sus fines, con el objetivo de atender la incidencia pero también en cuanto a la correspondencia de las diversas actividades de los órganos de gobierno. Los mayores volúmenes de los hechos delictivos comparten entre sí los menores niveles de dificultad. Por ello, los métodos integrales de investigación pueden ser determinados sobre hechos de mayor complejidad que representa un volumen menor, optimizar y focalizar la reconstrucción científica del fenómeno delictivo y el uso de salidas alternas es una opción que ya tenemos en el Código Nacional. En el Estado de Aguascalientes podemos hablar con certeza de que la colaboración efectiva entre los tres órdenes gobiernos nos permiten tener un mejor trabajo. Los límites territoriales no nos limitan pues los hechos delictivos no conocen de límites territoriales. La comunicación, el intercambio de información y la operación en conjunto es la forma en que permite brindar las fronteras con los estados vecinos y hacer realidad una justicia pronta y expedita. Hoy en Aguascalientes podemos considerar que es un Estado seguro. Contamos con un segundo lugar en el ámbito de seguridad. Ello independientemente de las estadísticas o de algunas voces locales que han considerado que Aguascalientes no ocupa los lugares que la confianza de los inversionistas así lo refleja. Somos un referente nacional en la inversión, un polo de atracción que debe ser interpretado como una estabilidad gubernamental. En particular, la Fiscalía del Estado de Aguascalientes se encuentra en un proceso de modernización y actualización constante, de mayor sensibilidad ante la protección y atención de las víctimas y con la seguridad de que podemos tener el compromiso de erradicar todos los hechos delictivos que se presentan en el Estado. En seguridad, ningún nivel de gobierno puede solo. La colaboración y la coordinación resultan indispensables, siendo el conocimiento del fenómeno delictivo la guía y sustento para la actividad de la seguridad pública y de la Procuración de Justicia. Hagamos uso de la ley, de la Constitución y de las convenciones que México forma parte. El compromiso es México. La Procuración de Justicia tiene que resolver cada uno de los conflictos penales de las personas y tenemos que cambiar el paradigma para que esto sea reflejo de una vida diaria en la sociedad. Sean todos ustedes bienvenidos al Estado de Aguascalientes, tierra de la gente buena. Celebro entonces estos espacios y espero que resulten de utilidad para la sociedad. Muchísimas gracias.